Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer la previsión para Scorpio, para los amigos y amigas de Scorpio. Vamos a ver qué quieren decir las cartas del tarot. Para esta semana y para este fin de semana, qué energías tienes y que proyectan para ti estas cartas del futuro, de lo que es el tarot bonito para ti. Amigos de Scorpio, amigas de Scorpio, vamos a ver qué quieren decir las cartas del tarot para ti. Vamos, al canón mayores, al canón menores, te cime la palabra del día para Scorpio, para los amigos de Scorpio, el elemento de agua. Vamos a ver, la energía, qué nos quiere decir con estas cartas. Bueno, en lo de bastos nos está hablando sobre todo que vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande para concentrarte en algo que quieres que salga. Hay algo que se interpece, hay algo que pueden ser tus nervios, puede ser alguna acción, puede ser estudios, puede ser un trabajo nuevo, algo que tú quieres conseguir y no sale. No sale porque incluso necesitas como conocimientos especiales, aparte de que tú hagas un gran esfuerzo de memoria, de trabajo, de sacrificio, de sacrificio, perdón, tienes que, o sea, incluso necesitas la ayuda o la ayudita, por decirlo así, del mundo espiritual o de poner una velita o algo. Sí, porque hay muchos cortes en estas energías. Pensad que sois personas, en general, no digo todas, pero en general sois personas muy envidiosas y siempre hay como un gen de negruna en vosotros, ¿vale? No es que lo producéis vosotros, simplemente que hay mucha gente que os tiene envidia y eso corta vuestras expectativas y corta vuestros caminos también. Y estás en eso, ¿no? De decir, pues tengo que hacer algo más, algo más para conseguir lo que quiero, ¿no? Porque esto ya, esta desesperanza de intentarlo y no salir, me bloquea, ¿no? Como persona. El 6 de copas nos habla del pasado, nos habla del recuerdo, de personas que estuvieron en tu vida, quizás a lo mejor no fueron personas que se portaron muy bien. Tú tenías una desconfianza, Scorpio, con una persona, una pareja tuya y esta persona te dio mucha lucha, te dio mucha desconfianza, pero también unos sentimientos de mucha fuerza de tener que tirar con esta relación sí o sí, incluso los demás te decían que estabas perdiendo el tiempo, que esta persona no era de fiar y tú seguías y seguías y seguías hasta que realmente te diste cuenta de que esta persona no era para ti, pues no te amaba, estaba con otra persona y al final te diste cuenta, casi, casi te diría que lo vistes con tus propios ojos, ¿no? Esto te ha hecho mucho daño en el sentido de que esa confianza que tú le tenías a las personas un poquito en este aspecto se ha ido perdiendo también. Vamos a ver la siguiente carta. El 2 de espadas es como una lucha entre una energía de una persona más. Quizás a lo mejor puede ser un amigo, una amiga o puede ser un familiar, pero es una lucha que tienes tú con una persona que te quita mucho poder, también nos dice, ¿no? Puede ser a lo mejor un familiar, pero te quita mucho poder y eso te hace sentirte mal y apartarte de esta persona también. El 6 de bastos nos habla de que puede ser que este fin de semana incluso puedas reunirte con personas para pasarlo bien, incluso si estás fuera de una zona que normalmente tú estás, vuelves a esa zona, vuelves a reunirte con esos familiares, ¿vale? Es una energía positiva decir, bueno, no me voy a acordar de nada, voy a centrarme en pasármelo bien, no quiero saber nada, quiero pasármelo bien, vivir aquí y ahora. Es una energía así también, ¿no? La carta del 8 de oro nos está hablando de trabajo con la papisa. Yo no sé, pero este mes está muy marcado, Scorpio, con lo que tiene que ser el mundo esotérico, con lo que tienen que ser los favores del cielo, por decirlo así. Está muy marcado, quizás a lo mejor llevas días orando o pidiéndole a algún angelito o no sé, o haciendo algo así esotérico para que tu suerte se agrave, porque está mucho... Me ha salido la carta del 3 de bastos y me ha salido también la carta de la papisa en este aspecto y también nos habla de sabiduría, ¿vale? De como aquello de... El que calla otorga, ¿no? No, excesivamente no diría que es el contexto de esta carta, ¿vale? El 8 de oros nos está hablando de trabajo, de mucho trabajo, de conservar el trabajo, pero a tu ritmo y a tu causa, ¿vale? A tu beneficio. Y la papisa lo que te está haciendo es tener el yin y el yang. A veces es como tu vida, el trabajo es como si fuera una balsa, no puedes llevarlo todo a la energía como tú eres, ¿vale? A veces te tienes que doblegar y eso te cuesta, pero eso es un beneficio que a la larga te va a ir bien a ti personalmente, en tu economía y en tu trabajo, ¿vale? El trabajo que estés realizando. Nos habla de servicios, personas que podéis estar en el servicio, personas que incluso trabajáis en una fábrica y cogéis muchas cosas pesadas también. Son personas muy energéticas, también lo diría. La carta del rey de copas nos está hablando de una persona generosa, una persona con sentimientos, una persona que puede ser un compañero, una compañera, puede ser alguien que a ti te guste o que tú gustes a alguien también, puede ser de tu mismo elemento, porque el rey de copas nos está hablando de piscis, sobre todo, ¿no? Puede hablar de los tres, pero nos habla de piscis. Puede ser un compañero o una compañera de trabajo a donde tú cursas unos estudios. Es una persona que se ha fijado en ti, ¿vale? Y quiere, pues, hacer el camino, pero como que te quiere conquistar, ¿vale? Y como que lo ve difícil o tú no se lo pones fácil, también nos diría. Scorpio, tienes el dos de oros. El dos de oros habla de hacer balances, y el caballero de oros nos está hablando de hacer balance. Quizás ahora no es tiempo ahora de gastar dinero, ¿vale? Aunque te llegue una cantidad de dinero más adelante, pueden ser unas vacaciones, extras que te debían, en fin, o un dinero que tú has pedido a una cosa pública y se te concede, pero no es época de gastar dinero ahora. No, Scorpio, no es época de gastar dinero. Yo sé que a lo mejor tú puedes tener muchas ilusiones por comprarte eso que te gusta, o eso que has visto, que te iría muy bien. Sobre todo lo que son tecnologías y cosas testas, me llama mucho la atención. Pero el tarot te advierte de que no es época de gastar dinero. Nos habla de la princesa de copas, nos habla de mensajes, nos habla de tener, pues, mucho tiempo escribiendo, a lo mejor, en el ordenador. Sois personas que podéis trabajar en alguna administración, también nos dirían. La Carta del Mago nos habla de eso, de mucha magia que va a haber este mes, sobre todo este mes, con vosotros, con el tema del dinero, ¿vale? Es una cosa que os está preocupando, ¿vale? Pero también nos habla de que eso, de que manejéis bastante, como que puede ser que algunos que tengáis alguna propiedad y queráis venderla, va a salir positivamente, ¿vale? Porque la Carta de la Justicia la tenéis al lado, ¿no? Nos habla de personas también que se han ido de tu vida, personas que, por circunstancias, se han ido porque no ha habido buena comunicación, porque al final eso, aunque fuera amor o entendías que era amor, o tú lo entendías o esa persona entendía que era amor, no era amor, porque era una persona insegura, una persona que te daba mucho, que te vacilaba mucho, por decirlo así, ¿no? Te ponía muchos retos, te ponía muchos obstáculos de la relación, ¿no? Y es como decir, ¿no? Decirle a un escorpio, pulsitos a mí, no. O sea, una cosa así. Entonces, eso se cortó. Te ha dolido en el alma dejar esta persona, pero es lo mejor que te ha podido pasar. Aunque tú lo veas hoy como un fracaso, no es un fracaso, es una victoria. Esa persona, al no tener las cosas seguras, por eso te ponía tantos retos, por eso te ponía entre la espada y la pared, por eso tenía tantos pulsos contigo. Y eso no implica, eso no tiene que ver nada con una relación de sentimientos, de amor, de todo esto. nos diría. Vamos a ver. ¿Qué quieren decir más? Las cartas para escorpio. A ver, ¿qué nos quieren decir más? Bueno, el rey de espadas es una persona bastante fría, hogareña, pero fría, ¿vale? Una persona muy cuadrada, se puede decir hasta cabezona o cabezón, la verdad. Y nos habla del 5 de copas. Quizás a lo mejor estás conociendo a una persona que te da una de caldita y la drena, ¿vale? Y tú en esta energía te estás parando y decir, bueno, pase lo que pase, yo voy a verlas venir, ¿vale? Tampoco me voy a meter de lleno en esta relación porque no veo, a veces incluso veo frialdad con esta persona. Me gusta, estoy bien, pero hay al momento de, y quiero conocerla más, pero desde fuera, no desde dentro, también nos diría. Mira, el rey de espadas y la reina de espadas está hablando de eso, de mucha frialdad, de mucha observación, de decir, ya me pasó en el pasado una cosa parecida y no quiero volver a cometer los mismos errores, también nos diría. Está muy observador también, y muy observadora. Sobre todo en el tema de la pareja, en el Dote Copa nos habla de eso, de reintentar otra vez tener una pareja romántica, de amor, como a ti te gusta, Scorpio. Por eso estás tan observador y tan observadora, también nos diría. El caballero de bastos es una persona que llega a tu vida con muchas energías, con muchas ilusiones, pero muy desbordados, o sea, con mucha potencia. Nos habla de una persona que habla por los codos, nos habla de una persona que tiene mucha energía, ¿vale? Que te da la sensación que es una persona muy fuerte, que lo hace todo para adelante, ¿no? Con la energía del carro, que aunque no está aquí, pero lleva mucha energía de carro, ¿no? Pero también te digo una cosa, es una persona que también tiene sus, tiene, como diría yo, sus bajones, ¿vale? Es una persona que no le gusta que lo vean llorar o no la vean llorar, es una persona muy metida para adentro, conserva y tiene muchos secretos que todavía no te ha contado, ¿vale? Aunque tú, a lo mejor le has dicho a esa persona, ábrete conmigo, en fin, cosas así, no se abre realmente contigo, no tiene, no tiene ese espíritu de abrirse, ¿vale? No es que tú no le des confianza, porque tú, cualquier cosa que se te diga a ti, tú eres una persona de secretos, tú eres una caja fuerte, si alguien te dice no cuentes esto, por favor, tú, eso no se entera nadie, eso, eres leal, eso es una cosa que tienen los escorpios, que chapo por ellos, que son personas leales, ¿no? Y esta persona no se llega a abrir, ¿no? O sea, tú incluso le preguntas cosas, porque hay cosas que esta persona tiene que tú no estás, no te confías, no lo ves bien, quieres una explicación, a lo mejor, si te diera una explicación, si te contara lo que pasa, tú te abrirías más también con esta persona, pero claro, son muchos silencios, incluso a veces le has preguntado cosas y te has dado cuenta que ha cambiado de tema, ¿no? Y eso no te gusta a ti, eso es como ignorarte, como hacerte como más pequeñito y eso no te gusta a ti. El as de copas se nos habla de, mira, el as de copas y el as de oro nos habla de dos personas que sí que tienen sentimientos, no voy a decir que no, por supuesto, y que tendrían los caminos muy abiertos para ser pareja también, no te digo que no, que no, ni os faltaría el dinero ni os faltaría el amor, pero aquí hay muchas estrellas todavía que hay que poner en su sitio. Quizás a lo mejor esta persona se presenta muy romántica con mucho, como diría yo, mucha buena palabra de amor, de acompañar, de todo esto, ¿no? y eso te abre a ti lo que es el umbral del amor, de la confianza, sobre todo, de la pasión, ¿no? Y tú cuando te enamoras o cuando quieres te apasionas también, ¿no? Pero hay algo que todavía está por trabajar con esta persona. El 9 de copas con la princesa de Basto nos está hablando de que son energías que vienen cosas nuevas a tu vida o la vida de tu familia. Si tú, por ejemplo, estás dentro de lo que es una familia, vienen cosas nuevas que hay que alegrarse porque son cosas mejorías para una casa o una vivienda, también lo diría. El caballero de copas puede ser que estés ahora mismo lidiando con una persona y venga otra persona también a tu encuentro. Esto nos habla mucho de las redes sociales, puede ser que a lo mejor llevas tiempo hablando con una persona en redes sociales y lo que está haciendo es hacer el camino para llegar a ti. Quizás te pedirá una cita o te pedirá que salgas con él o con ella, también lo diría. La carta del 4 de Bastos nos habla de construir algo conjunto. Puede ser que esta persona a la larga quiera hacer contigo algún conjunto que se poneran que sean los cimientos de eso que queréis entre los dos. Nos habla también incluso de un planteamiento de casa nueva, de mudarse a otro sitio también nos dirían. Por ahí van las energías también. La reina, perdón, el 7 de Oros mira, el 7 de Oros y la reina de Bastos nos habla de que posiblemente si tú no estás buscando un emborazo tienes que tener precaución porque estas dos cartas nos representan de tener hijos o de formar una familia incluso hacer algo que normalmente tú no sueles hacer ¿no? Liarte la manta a la cabeza sin pensar mucho como una persona y estos son pues como se dice ¿no? inquietudes que tienes tú y tienes que tener precaución de qué quieres hacer sobre todo no te dejes llevar por las pasiones no te dejes llevar por el momento piénsatelo retírate un tiempo y piensa realmente si es el camino que tú quieres hacer también lo tengo Scorpio lo dejo aquí la tirada espero que te haya gustado y que te haya ayudado sobre todo muchísimas gracias nos vemos en próximo vídeo gracias